Nos encontramos en Providencia y a plena luz pública, dos jóvenes fueron brutalmente golpeados por tres de las pandillas más desviadas de la zona. Vamos a ver qué sucedió. Por favor, cuéntenos lo sucedido. Los curitas, los cutas, las putas. Fly. Fly, fly. Fly, fly. Fly, fly. No, fly, fly. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!